¿Jugador del Necaxa llega a Chivas? Se revela toda la verdad. Bienvenidos al canal aficionado Sofi Blanco, aquí usted encontrará las últimas y principales noticias del club deportivo Guadalajara. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. El rebaño se prepara para jugar el momento más importante del torneo, la liguilla, donde Paunovic quiere volver a llegar a la final, pero esta vez, concluir de una mejor manera, ganando el campeonato. Chivas ya está analizando los fichajes del próximo torneo, un rumor que sonaba era la posible llegada del jugador del Necaxa, Heriberto Jurado. Es una de las promesas que tienen, por lo que sin duda alguna sería un buen fichaje para Chivas, donde se podría terminar de formar y ser aún mejor. Será complicada su llegada, ya que recién renovó hace un par de meses y tiene interés de otros equipos, incluidos de Europa. El verano pasado estuvo muy cerca de irse a Barcelona, por el momento no hay nada cerca de su llegada, y queda como un rumor, pues en caso de que quiera negociar, el rebaño podría ser superado por un club del viejo continente. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.